Hola chicas, bueno, hoy os traigo este look que he visto en muchas revistas, en muchas editoriales de moda y es un look tendencia de este otoño, por los tonos marrones y anaranjados que trae tanto en los ojos como en los labios y mejillas y es un look pues muy ponible también para cualquier tipo de ocasión Bueno, pues espero que os guste y nada, os pongo como lo he hecho, ¿vale? Un besito Vamos a aplicar una clema primer hidratante Vamos a aplicar un iluminador, en este caso este de MAC Echamos aquí un poquito Y esto nos va a servir como base para que el maquillaje tenga más luz y no sea tan mate Ahora vamos a aplicar el maquillaje En este caso voy a utilizar este de L'Oréal Lo aplicamos con movimientos alizantes Vamos a aplicar el corrector Lo aplicamos debajo de los ojos En las líneas Encima del labio Damos unos toques de luz Y extendemos con el cepillito Una vez que hayamos hecho esto Vamos a matificar con polvos En este caso voy a utilizar estos de MAC Quitamos el exceso de polvos Y yo lo voy a dar a toquecitos Tampoco queremos que quede muy mate Pero que sí que quite los brillos Una vez hecho esto voy a utilizar unos polvos bronceadores Y voy a trazar un tres a lo largo del rostro Simplemente para que le dé un poquito más de color Y no esté el rostro tan pálido Queremos crear un rostro un poquito Que no demasiado moreno Pero tampoco demasiado pálido Y vamos a contornear el rostro Con estos polvos bronceadores Un poquito más oscuros Empezamos por la nariz Para afinarla Y ya tenemos un poquito El rostro más fino Con luz Pero definido Ahora nuestro siguiente paso Para hacer los ojos Voy a aplicar una sombra Tipo mate Marrón Esta Voy a cubrir todo el parpado móvil Y la voy a subir un poquito Hacia arriba Encima de esta sombra marrón Voy a aplicar Una tipo naranja Y voy a ir difuminando Encima de la marrón Y la voy a ir Una vez que he difuminado La naranja Voy a aplicar Voy a aplicar Encima de la naranja Una De color amarillo Justo de encima Acima de la naranja Ahora debajo de la ceja voy a aplicar una en tono beige Y también por esta zona Por debajo del ojo voy a utilizar la misma sombra que he utilizado La sombra marrón mate Y la naranja Por esta zona Voy a trazar una línea Con un lápiz marrón Un poquito gorda Que difuminaré Y estiraré un poquito Hacia afuera Con este mismo lápiz marrón Voy a trazar por dentro del ojo Y por fuera del ojo Difuminándolo también Lo voy a tirar un poquito para abajo Queremos que nos quede un poquito el ojo Como una sombra Voy a coger una máscara de pestañas En este caso esta Que da mucha amplitud a las pestañas Y mucho volumen Y la voy a utilizar Y la voy a utilizar Una vez que tengo los ojos ya terminados Voy a empezar con los labios Voy a utilizar un tono oscuro Luego os pondré los productos utilizados debajo Voy a utilizar un lápiz en tono oscuro Porque los labios los voy a poner oscuros Y voy a perfilar todo el labio Y voy a utilizar un labio Así que voy a utilizar Un labio Ojo Digue Y subi Gracias. Voy a coger un tono, como os he dicho, oscurito, en este caso va a ser este, lo voy a aplicar con un pincelito. Gracias. Bueno, pues una vez que tengamos los labios ya, vamos a coger un colorete tono naranja, color naranja, este en este caso, y lo voy a aplicar por el pómulo, llevándolo hacia arriba. Gracias. Por último, voy a aplicar un iluminador, en este caso voy a utilizar este, de MAC, que se llama Río, y voy a usar un poquito por la nariz, otro poquito por encima del pómulo. Y bueno, pues ya estaría el maquillaje completado, chicas. Gracias, espero que os haya gustado, es un look muy ponible, podéis cambiar los labios y hacerlos más nude o más claritos, si queréis, o ponerlos en un tono naranja vivo. También pega con todo, puesto que son colores básicos, no arrones, entonces pues, bueno, de tendencia, super tendencia este otoño. Un besito y espero que os haya gustado.